¿Qué recordás de Papo? Siempre uno, cuando habla de Papo, bueno, dice una persona que era temperamental. ¿A vos se te fue difícil ingresar a RIF? Estuviste 10 meses. Estuve 10 meses. Yo estaba tocando con mi banda Marrón y ellos me llaman. En realidad me llama Víctor. Al día siguiente ellos me vienen a ver a Lanús, a un boliche, un día sábado. Y el día domingo me llama Víctor a las 8 de la noche y el lunes a las 10 de la mañana estaba ensayando con ellos. Enseñamos 5 días, ellos tenían 6 temas, yo puse 2 temas más, se conformó el disco de 8 temas. Y al otro lunes estábamos grabando. Para mí fue una vorágine. Obras sanitarias, las presentaciones en vivo en lo de Juan Alberto Badía. Una vez más me sacó el sombrero. Un genio. Él es otra persona que se extraña mucho. Y de alguna manera fue que vio a conocer justamente todas las bandas. que después fueron reconocidas mundialmente. Él tenía un gran aprecio por toda la gente que estaba remando, por todos los artistas argentinos. Él creía en el rock and roll nacional y en la música nacional. Así es que bueno, por eso lo extrañamos. Yo veo hoy por hoy y no hay nada igual. Lamentablemente. Juan Nieves nos trajo esta guitarra. Esta guitarra impresionante. Lo que es algo y con qué nos vas a deleitar. Hoy quiero decirte que soy hombre de blues y que no he recibido ninguna educación más que la que me ha dado el barrio y la ciudad, la voz de mi gente. El canto popular. Soy hombre de blues, nere. Soy hombre de blues. Soy hombre de blues, nere. Soy hombre de blues. Soy hombre de blues. Y eso no va a cambiar. Oh, yeah. Hablando de blues. Pero enero de B.B. King. Se fue otro grande. ¿Lo conociste? Sí, yo actué como soporte en obras sanitarias. No me acuerdo en qué año fue. Creo que fue en el 91, 92, una cosa así. Y cuando estaba saliendo yo en la parte de los jardines de atrás de obras me llevaban mis managers y toda la gente que estaba conmigo. Acá está. Un fenómeno. Por favor. Me cruzo con él que venía con toda su comitiva y paran, ¿viste? Nos paramos. Entonces nos presentan. Él es el Open Inact. Dijeron. Entonces yo los saludo y le digo Maestro, yo reniego de mi piel blanca porque yo sé que nunca voy a poder tocar el blues. Y él me dijo No. Mi sangre es roja igual que la tuya. Entonces yo le digo Claro, usted dice eso porque es negro. Y él no me dijo nada. Se sonrió. Me dio la mano. La agarra. Y se fue como diciendo Claro que nunca vas a poder tocar el blues porque soy blanco y yo soy negro, ¿viste? Él, cuando todos escuchamos sus obras y él toca, por ejemplo, en mí Todos sabemos que él va a tocar esta nota que es la octava de, digamos la nota fundamental de donde él está tocando la canción del acorde de la tonalidad, ¿no es cierto? Eso lo sabemos todos. Lo que él me enseña a mí es el poder del trabajo porque hasta hace cinco o seis años atrás él tocaba doscientos cincuenta shows por año. Yo estoy seguro que no es por la guitar no era por la guitar él está contento cuando toca y toca para la gente y les da amor y felicidad a la gente. Yo quiero hacer eso. Bueno, de alguna manera me lo has hecho. Yo intento por todos los medios intento por todos los medios sacar lo mejor de mí y dárselo a toda la gente. Todos los adultos tenemos dentro nuestro cosas que son feas. En el momento de estar frente a la gente ¿qué es lo que vas a sacar? A relucir. Lo mejor. Porque siempre hay un pibe escuchándote y ese tiene que recibir lo mejor de vos. Lo que uno tiene las basuras que uno tiene adentro hay que sacarlas en un lugar y en un momento donde no se joda a nadie. Entonces después te pegás un baño y otra vez estás predispuesto para sacar lo mejor tuyo frente a la gente. Así es. ¿Hacemos un temita más? ¿Qué querés escuchar? Te lo dejo a tu criterio como dice una amiga. Este tema me lo pidió la dueña de la guitarra. Es tarde a la noche ella busca qué vestir después se maquilla y peina su largo pelo me pregunta me veo bien le digo sí estás maravillosa ¿Qué tema? Y ahora dame el marcador. ¿Cómo te das? Escúchame, antes que nada, bueno, ¿cuándo vamos a verte? Porque pronto, ¿no? El 30, el 30, el 30 de... Ahora, este sábado que viene, no, el otro. Dentro de dos sábados, 30 de mayo, la sala Vorterix. Gran sala, ¿ah? Sí, sí, sí. Muy, muy linda sala, mejor sonido, está muy bien cuidado el sonido. Han gastado un montón de guita en poner todo perfectamente bien desde el punto de vista técnico. Vamos a estar ahí, está muy bueno, va a estar lleno eso, va a estar bárbaro, sí, sí, sí. Estoy muy contento, muy agradecido también porque puedo hacer esto junto con mis muchachos, con mis amigos, con los músicos de mi banda y estoy recopado con eso. Voy a iniciar a partir de este sábado 30, toda una gira interminable por todo el país presentando... ¿Vas a Chile también? Sí, voy a ir a Chile, hay muchas cosas que espero hacer, espero representar el rock and roll de mi país, ser uno de los representantes en Latinoamérica, que es donde se habla nuestro idioma, quiero ir a España también y este quisiera tocar en Estados Unidos este cantando en castellano y en inglés también para mostrarles a los muchachos que en este lugar que ellos no conocen tan bien como nosotros sí conocemos su país este podemos tocar ritmo and blues rock and roll y blues exactamente igual que bueno, que muchos de los blancos norteamericanos e ingleses también. ¿Alguna cuenta pendiente te quedó en la música? Creo que bueno, uno siempre cuando dice cuentas pendientes quedan muchas, ¿no? No, 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 hay cosas que yo quisiera decir en forma de las líricas de mis canciones pero eso ya por ejemplo el año que viene voy a editar un disco un disco mío donde voy a tener todas mis canciones estoy sumamente copado con el asunto de promover a las bandas nuevas no es que yo los vaya a producir porque yo no soy productor yo soy músico igual que ellos muchas veces me dicen che Juan mira toma un disco que han grabado con algunos temas y me dicen ¿qué podemos hacer? digo yo no puedo hacer nada yo soy músico igual que vos tampoco puedo dar una opinión desde el punto de vista artístico porque yo puedo decir que eso me gusta aunque no me gusta eso no le sirve a nadie lo que sí digo siempre es que bueno hay que tocar en vivo la mayor cantidad de veces posibles y ahí está la verdad que en el fin de la actuación de cada obra ahí el músico recibe una una devolución energética por parte del público y ahí entonces el propio músico sin que nadie se lo diga sabe dónde está parado ¿viste? pero bueno a veces se puede hacer se pueden hacer cosas mínimas sencillas como para ayudar y darle una mano a los que recién están empezando en mi página de internet por ejemplo pistas candentes hay un sitio una página en mi sitio de internet que se llama salida de emergencia espacio virtual en él se muestran un montón de pibes nuevos ignotos incipientes de todo el país simplemente yo los muestro ahí tal vez con nombre y apellido y los presento yo mismo sin que eso sea un concurso no pero de una manera promocional si yo lo puedo hacer lo tengo que hacer porque en el momento en que lo hicieron conmigo yo me sentí realmente muy bien y muy agradecido también imagino cuando los chicos les decís que escriban algunas palabras que sean fáciles porque me han contado algunos que son fanáticos me dicen me encanta la música de Haft pero por ejemplo desmistificar claudicar inexorablemente afeizar son palabras que alfeizar no, no, no es alfeizar alfeizar exactamente que es una parte de la ventana exactamente es la base exterior de la ventana